Raíz cúbica de 32x4 Aquí se llama Lo que hay que hacer, saca del radical ¿Cómo? Vamos a empezar por lo facilito Raíz cuadrada de 2 elevado a 3 ¿Tú estás de acuerdo conmigo que 2 elevado a 3 es 2 al cuadrado por 2? ¿Vale? Yo puedo separar esto y poner raíz de 2 al cuadrado por raíz de 2 ¿Cómo que por? Porque esta es una de las propiedades de las raíces Se pueden separar o se pueden unir Y raíz de 2 al cuadrado es 2 Saca del radical, he sacado algo del radical, ¿no? Atención Raíz de 2 elevado a 7 Yo puedo escribir esto así 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 elevado a 2 por 2 ¿Vale? Y lo puedo separar Y me quedaría 2 por 2 por 2 Perdón, aquí me falta la raíz ¿Cómo te ha quedado? ¿Lo he sacado de la raíz, no? ¿He sacado algo? ¿Y eso qué, sacar factores de la raíz? Sacar, no, no Esto es sacar factores de la raíz Todos los números que puedas sacar Los puedes sacar Si te pongo Raíz cúbica de A elevado a 7 Aquí ya no te interesa hacer grupos de 2 Te interesa hacer grupos de 3 Para que luego se vayan aquí Entonces aquí hago los grupos de 3 que pueda Los separo Y me queda A por A Lo he sacado Entonces Aquí ¿Qué tengo que hacer? Lo primero es factorizar 32 es 2 elevado a 5 ¿Vale? Y ahora Intento hacer Todos los grupos de 3 que pueda 2 elevado a 5 Es 2 elevado a 3 Por 2 elevado a 2 Y x elevado a 4 Es x elevado a 3 Por x ¿Vale? Y aquí me queda Raíz de 2 al cubo Raíz cúbica De 2 al cubo Por raíz cúbica De x al cubo Esto lo puedo sacar Y esto Que no llega a 3 Lo tengo que dejar dentro Raíz cúbica de 2 al cubo es 2 Y raíz cúbica de x cubo es x Y esto se me queda dentro Bueno, yo termino mi café En la chapa Y Estaba